¡Hola! Bienvenido a Segovia, una ciudad donde está cerca de Madrid. España conserva muchos monumentos romanos y uno de los más impresionantes es el Acueducto de Segovia. Y después, vamos a visitar el Alcazar. Este Alcazar fuera la inspiración de algunas películas de Disney. Seguramente, Segovia es famosa por su acueducto y su Alcazar, pero también es una ciudad muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!